3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 199 millones de pesos Buenas tardes, bienvenidos a esta mitad de la semana La primera semana completa de septiembre Que por supuesto no se esperan feriados El último feriado que fue el viernes pasado Nadie lo esperaba Y sobre eso justamente hoy te vamos a compartir Algunas novedades respecto a lo que sucede en Argentina Tanto política como socialmente Y también vamos a celebrar Porque es el día del metalúrgico, de la metalúrgica Y no te quiero adelantar Pero tenemos una sorpresa sobre eso Vamos a los títulos en este momento Dólar soja, en dos días se concretaron operaciones Por más de 2 millones de toneladas Se sigue muy de cerca la evolución de esta medida Que va a estar habilitada hasta el 30 de septiembre El INTA potencia la actividad acuícola Con conocimiento y más tecnología En 2020 la producción pesquera a nivel mundial Alcanzó un récord de 214 millones de toneladas Esto adelanta algo del lineamiento en el cual trabaja el INTA El olívar italiano reduce su extensión por debajo del millón de hectáreas Justamente la producción de oliva Muy importante en nuevos consumos Y también los más tradicionales Que Argentina y la provincia de San Juan Se embarcó en estos días en una actividad muy importante para este sector Te lo vamos a compartir, por supuesto, desde Argentina para el mundo Podría decirte qué calor Porque todavía estamos en invierno Y ahora es 24 grados la temperatura exacta Y mañana va a haber solcito Pero con nubosidad leve de alguna manera Pero si te fijás hasta el sábado respecto a la condición del cielo Vamos a cumplir como 7 días de primavera anticipada Mañana 14 la mínima, 25 la máxima El viernes 9 la mínima, 18 la máxima Y el sábado despejadísimo 5 la mínima, 21 grados la temperatura máxima Hoy queremos celebrar con vos en vivo, en directo El día de la metalúrgica, del metalúrgico Quienes se dedican, ponen el cuerpo a una actividad tan importante en la industria argentina Y tenemos un testimonio desde la localidad de Noettinger, causalmente Donde nací, así de esta manera llegamos a un documento, por así decir Que literalmente es un testimonio familiar De su papá soldador y hoy su hija soldadora La importancia de las mujeres que deciden y habilitan el permiso a este tipo de actividad Que antes no estaba ni siquiera pensado Pero ahora ya podemos decir que la situación cambió muchísimo Y te vamos a compartir el testimonio Mi nombre es Gustavo Ibarra Yo soy soldador Entré en el 2003, hace 19 años Ahora lo que hago es colocación de parrilla y todo el cierre de chapa Todo lo que se le hace Para que el cereal no se escape Bueno, mi nombre es Ibarra Malena Y estoy en el puesto de soldadura Estoy hace 6 meses Bueno, cuando yo entré Mis compañeros se sorprendían Y se acercaban a ver Cómo es que yo soldaba Y me empezaron a ayudar un montón Claro, yo ahora tengo a mi hija Trabajando aquí en la empresa Y cuando yo entré ya tenía apenas 3 años Hoy tiene 22 Y bueno, está trabajando acá con nosotros Sí, nunca me lo imaginé Hubiera sido un varón Tal vez, hubiera sido un varón Bueno, en algún momento Voy a ver si aprende el mismo oficio que yo Y bueno, estaría bueno Pero una mujer a veces uno no Tal vez crea que va a trabajar en otra cosa Pero no, es todo un orgullo Y para mí es algo hermoso Cuando entré sentía esa presión De que era hija de un soldador Y una mujer Y hoy ya no siento esa presión Aunque suena raro Sí me imaginaba trabajando con mi papá Y sí me imaginaba terminar la escuela Y empezar en una fábrica Por medio de la empresa Ella hizo un curso de soldadura Y cuando terminó el curso La empresa decidió tomarla Y ahí es donde arrancó a soldar Bueno, yo me acerco hasta la fábrica Porque quiero empezar a hacer un curso Entonces hago ese curso Hago dos entrevistas Y ahí me toman Y ahí entré en el puesto de soldadura Ella me consulta Yo cada tanto voy O le hago señas Si está todo bien Pero sí Por ahí uno no cae No cae de que la hija de uno Esté trabajando acá Pero no, está bueno Porque en poco tiempo aprendió mucho En seis meses que hace que está acá Sí, si bien cambió la época Igualmente varias personas se sorprendieron Y cuando entré Antes de entrar Muchos como que pensaban Mira que es difícil Te vas a ensuciar Vas a hacer fuerza Y cuando entré También se sorprendieron En seis meses Suelda como yo Que hace 19 años que estoy No lo digo solo yo Lo dicen muchos compañeros de la fábrica Que suelda bien, suelda bien Tiene madera para soldadora Ahora soy soldadora Y en un futuro me imagino soldando Porque desde que entré hasta el día de hoy Me siento cómoda con el trabajo Y con mis compañeros Aquellos que tienen hijos Adolescentes Ya sea Como me pasó a mí No importa el sexo Que se animen A inculcarles Lo que ellos hacen Y también a animarlos A que se anoten En empresas como esta Entonces Para que también Trabajen Que no es imposible Que tu hijo Trabaje a la par tuyo Es algo hermoso Y yo le diría A todas esas personas Que se animen Que dejen el miedo de lado Y que van a poder lograr Sus proyectos Y ser metalúrgico Para mí Es algo lindo Porque Yo Es como que Trabajo tranquilo Es algo Un trabajo que me gusta Lo hago como artesanalmente Me ayudó mucho En lo económico Lo mío Con mi casa Con mi autito Y tengo una familia hermosa Así que Es todo para mí Y para mí Es un orgullo Porque Es lo que quería También Estoy junto Con mi papá Y A la vez Demostrando Que Si bien soy mujer Se puede Emocionante Si bien soy mujer Se puede Es lo que dice Malena Ibarra Y también Por supuesto El saludo a su papá Y a todos los trabajadores Del sector De la metalúrgica Que es ponerle El cuerpo Y es un trabajo Muy requerido Como absolutamente Responsable Y ahora Desde lleno A lo que es la coyuntura Y lo que está pasando Con la economía Nos vamos Al dólar soja Porque Vuelve El control Que está Minuto a minuto De cómo se viene Dando la aceptación Por un lado De los productores Y la circulación En el mercado Porque en dos días Se concretaron operaciones Por más de dos millones De toneladas Liquidadas A este dólar A doscientos pesos Excepcionalmente Y temporalmente Este tipo de cambio Que impulsó Sergio Massa En términos Anunciativos Por supuesto El domingo Como ministro de economía Y el banco central De la república Argentina Lo espera La bolsa de comercio De rosario Monitorea Y nos avisa La información Y los números La cifra Que supera Esto es muy importante Para agarrar Lápiz o lapicera El 68% A el lunes Hoy ya es miércoles Y fíjate que va En ascenso Lo cual es una buena noticia Por supuesto Para la medida tomada Para el Estado Para el movimiento económico Para después de todo La balanza comercial En definitiva Y en relación Con los negocios Factados en dólares Estadounidenses Los contratos De compraventa De soja Concertados El martes O sea Ayer Registraron Un valor promedio De 391 dólares La tonelada Por un volumen De apenas Mil toneladas Finales Para negocios Fijados En tantos El valor promedio Resulta más Representativo Y es cerca De 45 mil toneladas A 359 dólares Por supuesto Siempre hablando De la tonelada Por sí sola La pizarra De rosario Para las operaciones Finalmente Fue quien Estableció En 69 mil 50 pesos La tonelada Y esto es Un 5% Por debajo De la rueda Del día Anterior ¿Qué es lo que Dice En términos De conclusión La bolsa De comercio De rosario Que convertido A dólares Al valor De referencia De 200 pesos Por dólar La referencia Para la jornada De el martes Que ya pasó Ayer Se ubica En 345 dólares La tonelada Con una caída Del 5% Respecto Al lunes Pero Ayer ya se Vendió Mucho más A lo que ocurrió El lunes Entonces Y en definitiva Buena noticia Y buena circulación De esta medida Anoche Ya el sol Por supuesto No estaba presente Por el horario Y en el predio Ferial De la rural Se llevó Adelante La jornada De la convención De la cámara De la construcción Que estuvo presente Alberto Fernández Dio El discurso Correspondiente Al sector A la economía Y por supuesto No pudo Dejar pasar La situación Que aqueja A la justicia Argentina Y al entorno Político Y ni hablar También A toda nuestra Sociedad Al humor social Podríamos decir Que es el intento De magnicidio A la vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Y esto decía Al respecto Cuando enfrentamos Momentos graves Debemos estar Muy alertas Porque después Nos lamentamos Por todo aquello Que no hicimos Y estaba En nuestras manos Poder hacer El intento De asesinato De la vicepresidenta Además De su dimensión Humana Es una enorme Gravedad Política E institucional El pueblo Argentino Se conmocionó Y salió A las calles A expresar Su repudio No hubo Un solo Acto De violencia No hubo Una sola Vidriera rota Era un pueblo Conmovido Reclamando paz Y respeto En la convivencia Todos los argentinos Debemos sinceramente Reflexionar Sobre lo acontecido Y contribuir Desde nuestro sitio A una mejor Convivencia Entre todos El recuerdo Del derrocamiento Del presidente Yrigoyen Y la forma En que la democracia Nos fue arrebatada Hace exactamente Hoy 92 años Nos puede servir Es un espejo Que nos alerta Cuidemos Nuestras instituciones Protejamos A la democracia De todos Aquellos Que la desprecian No son Ellos O nosotros Somos todos Y todas El pueblo De la nación Argentina Y en esta mitad De semana Y en este Noticiero en vivo Y en directo Para vos Ahora llega el momento De compartirte Las noticias Más importantes Del Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Que casi son diarias Pero a esta semana Ahora Nos vamos A abocar A lo que tiene que ver Con Inta Olivares De la mano De Cecilia Coroni Sobre los nuevos productos A base de proteínas vegetales No son Los más requeridos Son los nuevos Requerimientos Y algo que se incluye Cada vez más En el mercado Porque son Por supuesto Demandados Los productos proteicos Son productos Que se obtienen A partir de fuentes vegetales Actualmente Las demandas Que existen Son como Extensores cárnicos Principalmente En la industria cárnica Para producción De hamburguesas De salchichas O como Productos Plant Based Es decir Productos Que son solamente Formulados A partir de vegetales En el desarrollo De hamburguesas Vegetales O de otro tipo De sopas O otro tipo De formulaciones Los productos Que podemos encontrar Hoy Que Argentina Está produciendo Son Harinas micronizadas De soja Arbeja amarillo verde Lenteja Garbanzo Poroto blanco o negro Texturizados De estos mismos productos Y también Podemos encontrar En el caso De las legumbres Las harinas precocidas Desde el proyecto De valor agregado Estamos trabajando En la importancia De las proteínas Vegetales Y el trabajo Concreto Es ninguna duda La parte de investigación De nuevos productos Y también El relacionamiento Con las empresas Respecto a la investigación Estamos trabajando En hacer el protocolo En caracterizar En la cadena De soja De la legumbre Los productos nuevos Como el texturizado El concentrado Tratando de caracterizarlo De inscribirlo De ayudarlo A las empresas privadas Para la inscripción De nuevos productos Trabajando con Distintas instituciones Con Senasa Con Ministerio Con Cancillería También para mostrar Como oferta exportable Los nuevos productos Del proceso De la cadena De soja Para llegar A nuevos mercados Y ahora también Continuando Con lo que se estimula Y lo que crece En Argentina Es el momento De abocarnos A la acuicultura Claro El trabajo Con el agua Y los seres vivos Que surgen De la actividad Por ejemplo Marítima O también Desde lo que es El río El INTA Trabaja Con más tecnología Mucho más inversión También en conocimiento Al fin y al cabo Para potenciar Una actividad Que en 2020 Por ejemplo Alcanzó un récord De 214 millones De toneladas Y por eso mismo El comercio internacional De estos productos Ascendió A los 151 mil Millones De dólares Según Un informe De la FAO Que pertenece A la ONU ¿Qué pasó con Argentina En toda esta totalidad Que es el planeta? Justamente Acompañó La tendencia global Con un crecimiento En exportaciones Por casi 500 mil toneladas De productos De pesca Y eso 2020 Etapa de pandemia Representó Un 3,9% Más Que en 2019 Y esos ingresos Justamente Y en términos Cuantitativos Representaron 1729 millones De dólares Justamente De todo lo que es El INTA Y también La oficina De INTA Castelar Donde un equipo De profesionales Trabajan En calidad De carnes Y en la evaluación De dietas Para piscicultura Se suma el equipo Con la sede En Bariloche Donde llevan adelante Muchas líneas De trabajo En lo que es La sanidad acuícola En general Y por supuesto Que también participa El CENASA En esto Pero volviendo A lo que implica El INTA Cuáles son los principales Productos Que se exportan Porque no somos Los grandes consumidores Nosotros De pescados Se elaboran A partir de las especies Langostinos Calamar Merluzas Y polacas Que representan El 75% Del valor total De las exportaciones Y nuestros productos Pesqueros Van a China En primer lugar España Brasil Rusia Corea del Sur Y Estados Unidos Si somos Grandes consumidores De yerba mate Y el INTA También está presente En el estudio Que analiza Una nueva virosis Que afecta A la hoja De yerba mate El tema De la virosis De la yerba mate Empieza Como una demanda Una consulta Del Productores De yerbales En Misiones Al experimental De Cerro Azul Lo que se veía A campo Era Apenas Unas plantas De yerba mate Con algunos Síntomas En la hoja Que eran como Clorosis Mosaicos Amarillos Y el tema De que haya virus En la yerba mate Donde se consume La hoja No implica Que un virus Vegetal Nos va a afectar A nosotros Seres humanos Ese no es El problema El problema Es que Teniendo una superficie Clorótica Amarilla No se puede hacer Fotosíntesis Entonces Entonces De alguna manera A lo largo De los años Puede incidir En el tamaño De la producción En el tamaño De la planta Por ende La producción Actualmente Estamos tratando De estudiar Cómo se transmite Naturalmente Esta virosis Y estamos trabajando Sobre dos hipótesis Una Es que El rulo De la yerba mate Que es una plaga Importante Y específica Del cultivo Sea el insecto Transmison Esto se debe A que nosotros Hemos podido Identificar A estos patógenos Dentro del insecto Pero en misiones Se están llevando a cabo Estudios O ensaldos Para poder verificar Si realmente Este insecto Además de ser el portador Es capaz de transmitir Algunos de estos patógenos En paralelo Trabajamos con otra hipótesis Primero tengo que Comentar que Estos virus Que se identificaron Son difíciles O casi imposibles De transmitir mecánicamente Pero hay estudios Que demuestran Que puede haber Algún efecto sinérgico Entre estos patógenos Si ese fuese el caso Alguno de estos virus Puede adquirir La capacidad De ser transmitido Mecánicamente Cuando hay una infección Mixta en el cultivo La provincia de San Luis En este caso Nos vamos ahora A abocar A lo que es La exportación De alfalfa Porque firmaron Un contrato Para que se concrete La salida Al mercado internacional De más de 5.000 toneladas Desde la empresa Growfans Estamos muy contentos De anunciar Nuestro primer contrato De distribución En donde permitimos Potenciar A la empresa AgroSal Y Growfans En conjunto Por un valor De 5.000 toneladas Para poder Exportarla En un lapso De tiempo De 10 meses Especulamos Que podamos crecer Conjuntamente Y estamos más que agradecidos Por la oportunidad Que nos han brindado Las 5.000 toneladas De alfalfa Estarían destinadas Principalmente Para países árabes Inicialmente Pero si se encuentra Con la habilitación De China Como nuevo destino inicial Pudiéramos ampliar También nuevos horizontes Nosotros como fundadores Si es la primera vez Estamos muy entusiasmados Muy contentos De estar aquí Y emocionados Por lo que estamos viendo Que este realmente existe Y vemos un gran potencial En estas empresas Nuestro director De Argentina Frecuenta este sitio Y nos ha comentado Y extendido Que es un gran potencial Un gran lugar Para visitar Y estamos muy contentos De estar aquí Y seguiremos Regresando a estos lugares Y creemos que esto Es una oportunidad Increíble Por parte de las dos empresas Para poder lograr Un crecimiento conjunto Y creemos que San Luis Logística Va a formar parte De GrowFans En un largo plazo Te pusiste a pensar Todo lo que tenemos En nuestro celular El manejo de la economía La agenda La conversación Lo vincular Todo lo que está acá Y ahora la oportunidad De que con una app Más Siempre y cuando Por supuesto Le hagamos el espacio A nuestra memoria Del celular Vas a poder comprar Y vender Hacienda Paulo Miazzi Nos cuenta todo Hacienda Go es una Comunidad de negocios Ganaderos Obviamente 100% digital Estamos detrás De un objetivo De ser la comunidad De negocios ganaderos De Argentina Obviamente La posibilidad Que nos da la tecnología De escalar Y ser internacionales Pero hoy El foco Obviamente Es Argentina Una comunidad De negocios Que se materializa En una aplicación Para dispositivos móviles Tanto en versión Android como IOS Hoy Esa comunidad Se está gestando Desde el año pasado Es una comunidad Que permite La compra-venta De Hacienda Esencialmente A través de distintas Vías de comercialización La principal es La posibilidad De publicar lotes En formatos de video Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Para los usuarios Productores En este caso Es absolutamente Gratuita la aplicación No tiene ningún costo Y en cualquier momento Del día Un productor Con finalidad de venta Por ejemplo Puede publicar un lote Para que ese lote Impacte en la aplicación Y lo vean Gente de otros lugares De otras provincias Con intención De comprar ese lote Se fija el precio Se fija el plazo De pago Todas las condiciones Sanitarias del lote Con la finalidad De poder cerrar un negocio Ese mismo productor Puede entrar a ver La carterera de lotes Para también Del lado de la compra En cualquier momento del día En cualquier lugar En el que esté Poder ver la oferta que hay Y si hay un lote Que le interesa Poder comprarlo Eso como decimos Funciona las 24 horas del día Pero hace unos meses Le hemos agregado Un servicio de streaming Que permite que Las consignatarias de Hacienda Y las cabañas Puedan transmitir Sus remates físicos Sus remates ferias También en cualquier momento Del día A través de la plataforma Y llegar a la comunidad De Go Hoy tenemos 3.800 usuarios De todo el país 41 consignatarias De 5 provincias En el interior Y la verdad que venimos Muy bien Estamos muy ilusionados De lo que hemos gestado Y de lo que podemos construir ¿Cuál fue el proceso De creación? ¿Qué vieron En el escenario actual Que dijeron Bueno, es importante Esta aplicación? Hay una doble lectura La primera Que obviamente La tecnología Llegó para quedarse Hace rato Y es el futuro Y es la evolución Y es lo que se venía Y después entender Que dentro del sector Agropecuario Detectamos que En el rubro ganadería Había posibilidades De evolucionar Que no estaba Tan maduro El mercado No solamente En la propuesta De valor De algún producto Como Hacienda Go Sino también A nivel de los productores Y todo el proceso De comercialización Así que esto Arrancó hace 3 años Con obviamente Una fase exploratoria De análisis Y después ya Hace 2 años Un poquito menos Arrancó formalmente Todo el proceso Y hace un año En abril del 2021 Perdón Pusimos oficialmente Primera Con la salida Del mercado Al producto Un producto Que obviamente Fue escalando Fue mejorando La tecnología Como decimos siempre Es un ser vivo En realidad Hay que alimentarlo Y hay que tratar De fortalecerlo Y agregarle servicios Y hoy estamos muy enfocados En poder consolidar Esta comunidad de negocio Claramente 3.800 usuarios Es importante Pero no es El efecto De todos los productores Del país Hay que consolidarlo Y también hay que Ir agregando Capas de servicio Y propuestas de valor Que hagan que Los que estén Se quieran quedar Y los que no estén Sientan la suficiente atracción Como para poder Meterse En muchos casos Rompiendo una barrera tecnológica O una barrera cultural Creo que la pandemia Una de las cosas Que podemos rescatarle Si le intentamos mirar La pata positiva Es la importancia ¿Cómo vino A mostrarnos Que la tecnología Y las formas De comunicarnos De manera digital Son importantes? ¿Vos crees Que esto a ustedes Les ayudó? ¿Les hizo ver De otra forma La importancia De tener una aplicación? Sí, es curioso En realidad Hay una realidad Y es que La pandemia Nos movilizó Nos sacó muchas veces De la zona de confort Y nos rompió Ciertas estructuras También lo que estamos viendo Es un efecto Uno puede llamarlo Post pandemia Si bien hay todavía Un efecto colateral O residual En el marco de la pandemia Y es que Hay mucha gente En distintos ámbitos Que tienen una tendencia A volver a su zona de confort Es decir A retomar usos Y costumbres Es decir La pandemia Nos desestabilizó Pero no tanto O no lo suficiente En algunos casos Como para terminar Adoptando nuevas cosas Simplemente Hay gente que La pandemia Tuvo que sí o sí Dejar de ir al banco Y hoy vemos Que ha vuelto al banco Es un ejemplo Muy sencillito Pero para ilustrar un poco Sí claramente Generó una disrupción Y un sincronazo Pero después Creo que la clave Es aprovechar Esos vientos de cola Sí Pero nosotros Hoy estamos muy Enfocados Y convencidos De que hay que poder Agregarle valor Al cliente O al usario En este caso Entender cuáles son Sus necesidades Qué dolores tiene Y ahí donde puede Entrar la tecnología Para mitigar esos dolores Y hacer que entre otras cosas Cambie uno su vida Una costumbre Así que Estamos muy enfocados Con muchos desafíos En el corto y en el mediano plazo Para poder Empezar a atacar cuestiones Que incluso hoy No existen en el mercado Cuestiones de acceso A financiación A crédito En el sector ganadero Es complejo Porque los montos Y los márgenes Son muy altos Brindar esas herramientas Nos parece que va a generar Esos clics Que estamos buscando Para que la comunidad Termine de madurar Muchísimas gracias Pablo Y felicitaciones Por la aplicación Muchísimas gracias Vamos a hacer una tanda breve Por supuesto Y volvemos con mucho más Segundo bloque por delante 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 199 millones de pesos En ProFertil Amamos ser De la tierra Del alimento Es que en definitiva Nuestra urea Llega a tu mesa Transformada en pan Ensalada Milanesas Y miles de productos más Porque somos De la tierra Del alimento Y en ese origen Está todo ProFertil Vida Para nuestra tierra De la tierra Volkswagen ¿Sabías que la producción Ganadera argentina Reduce de manera natural La emisión de gases De efecto invernadero? Las praderas Y pastizales naturales Que alimentan Nuestro ganado Retienen más carbono En los suelos Del que genera el ganado Compensa así No solo Sus propias emisiones Sino también Las de otros sectores Productivos no rurales Carne argentina Carne sustentable Sabemos muy bien Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 5, 6 Próximo pozo 199 millones de pesos Estamos de vuelta Por supuesto en vivo En directo Y nos vamos a entrar En el sector Olivícola Porque justamente De esto se trata En principio Desde Argentina Que se inauguró El congreso Que responde Y que integra Y que integra A todo el sector Argolivas En San Juan Argentina Y por eso Nos vamos Como un evento Internacional Que esencialmente es A lo que pasa En Italia Que redujo Su extensión Por debajo Del millón De hectáreas En lo que corresponde A esta actividad Es un consumo Ya instaladísimo En el mundo comercial Y alimenticio Pero que También va encontrando Nuevas formas Y es muy demandado Condiciones y situaciones Que definen Este diagnóstico italiano Por un lado Lo climático Recordá que Europa Está sufriendo Una de las peores Sequías Del último tiempo Entonces De lo que es Desde lo que es La agricultura Del país europeo Y todo lo que corresponde A lo que estimula Esta producción Buscan alternativas Para que finalmente Se recupere La región Que se ha abandonado En este caso Denominado también Como lo que Muchos llaman El impulso A las iniciativas Para que Se termine Este abandono De olivares Es una oportunidad Para que se desencadenen Círculos virtuosos Entre lo social Y lo productivo Es lo que declaran Desde Italia Mucho más allá De las iniciativas De agricultura social Tradicionalmente Entendidas Por eso Para ellos El desafío Equivale A que se erradique El abandono Que se equipare Con un bienestar económico Atención Que es importantísimo Y que ambientalmente Se acompañe Con prácticas Sostenibles En el tiempo Beneficiosas Y por supuesto De reparación Medioambiental Pero insisto Ni hablar Con lo que Corresponde A la condición Climática De cualquier Manera Tienen Un régimen Legal Que es la ley Para olivicultura Que prevé 20 millones Para apoyar A los cultivos Abandonados Que son pocos recursos Pero siempre Esto está en consideración Para los productores Tienen un estímulo Ya definido A través De la ley Pero por el momento La situación No se está pudiendo Revertir De todas formas Hablar hoy De sequía Y de condicionamiento Climático Es De alguna manera Ir recorriendo Todo el planeta Porque el problema Se extiende Nos vamos ahora A Alemania Muy cerquita De Italia Y lo que corresponde Ya sí Claro Con nuevas prácticas Como es La energía solar Y lo que pasa Con un país Que tiene la expectativa De que ya alcance Algunos objetivos Ambiciosos Llamémosle Pero no quizás Los que el propio País Alemán Ya hubiera querido Alcanzar Entonces con este informe De la propia Adoy Chevele Que es la agencia Pública Alemana Nos cuenta Que pasa con el sector De la energía solar En estos momentos Aerogeneradores Alemania Necesita más Pero el camino A la energía Eólica Es lento Hace tiempo Que en este campo Deberían estar girando Las palas De dos turbinas En muchos proyectos Es así Que son necesarios Entre 5 y 7 años El proceso Para obtener El permiso Es complicado Hay 18 organismos Implicados Que es lo mismo Que hacer 18 veces La solicitud De cada aerogenerador En total Son mil papeles Planos Informes acústicos Informes sobre las sombras Que proyectan Informes de turbulencia Hay que aportar Los datos de seguridad De cada aceite Y cada lubricante Que se emplea Aquí en la planta Increíble Pero cierto En los últimos años La inversión En energía eólica En Alemania Lejos de aumentar Se ha reducido A la mitad El mercado No es atractivo Para los fabricantes Internacionales Esto también Afecta A los lugares Donde se fabrican Piezas En Rostock En la costa norte Del país Lo saben bien El fabricante Internacional Nordex Cerró su fábrica De palas de rotor Ahora las producen En Chenal Más barato Y más cerca Del pujante mercado Indio De la energía eólica Esto es un desastre Para la expansión De la energía eólica Era la última fábrica De palas de rotor Que teníamos En Alemania Ya no quedan más Eno Energy Quiere quedarse En Alemania La empresa familiar Monta aerogeneradores Y desarrolla proyectos Desde la solicitud De un parque eólico Hasta su mantenimiento El propietario Ha logrado Mantener a flote La empresa En años de vacas flacas Gracias al nicho De mercado Y a las ayudas Recibidas Durante la pandemia Nosotros Al igual que Todo el sector En Alemania Hemos sufrido Muchísimo En los últimos años Las condiciones Marco políticas Pero lo bueno De un proyecto Así es que Termina por llegar A partir de 2023 Estamos llenos De pedidos Es positivo Para la empresa El volumen De negocios Se duplicará Hasta alcanzar Los 150 millones De euros Para los clientes No tanto Será un 20% Más caro Aunque solo sea Porque el precio Del acero Ha subido Se esperaba ahora Un impulso Para la energía Eólica En Alemania Pero escasean Las materias primas Y las turbinas Por la alta demanda Internacional La transición Energética En Alemania Será así Más cara Lo que acaban De decir Desde Alemania Una transición Energética Con altísimos valores Y que no solo Queda en lo energético También nos vamos A ocupar ahora De la situación Hídrica No en el mundo Sino que nos vamos A situar En nuestro país Vecino Queridísimo De Chile Pero que esto Si tiene una Problemática También global Porque por ejemplo En el Líbano Está ocurriendo Una situación Muy delicada Que impacta A nivel social Con la manipulación De lo que es La compra directa Del agua En Chile Que también Aquejado por una sequía Muy aguda Lo que ocurre En Valparaíso Es por supuesto La presencia Del INIA Como entidad Y permite Que el uso Del recurso Del agua Sea consciente Eficiente Y se acompaña Con capacitación Para la pequeña Agricultura Que es una región Con mucho trabajo Y presencia De este sector Vamos a conocer De que se trata Este informe De INIA Chile Hoy cuando nuestro país Y en particular La región De Valparaíso Está viviendo Una de las crisis Hídricas Más importantes De las últimas décadas La severa escasez De precipitaciones Nos invitan A poner urgencia En la optimización De los recursos Hídricos En este escenario No son suficientes Los grandes esfuerzos Puestos en inversiones Para la tecnificación De los sistemas De riego Igualmente Se debe realizar Una inversión En el capital humano Y en el aprendizaje De los actuales Y futuros usuarios De estos sistemas Es por eso Que nace El programa De innovación En el uso Eficiente Del recurso Hídrico Para la pequeña Agricultura De la región De Valparaíso Apoyado por el FIA Y ejecutado técnicamente Por un equipo De profesionales Del Instituto De Investigaciones Agropecuarias INIA El cual cuenta Con reconocidas capacidades En la transferencia Tecnológica Y en el manejo Del riego Es así Como durante 24 meses El equipo Ejecutado el programa En 6 subterritorios De la región De Valparaíso Dos en San Felipe Y una instalación En cada provincia De Petorca Valparaíso Quillota Y San Antonio El objetivo De este programa Es establecer Y fortalecer Las capacidades En los sistemas Productivos Agrícolas Para el apoyo A los agricultores Y hacer el uso Más eficiente Del recurso hídrico Y por otra parte Fortalecer las capacidades En alumnos Del ámbito técnico Agrícola Para potenciar El trabajo Que ellos van a desarrollar Profesionalmente El día de mañana Entonces para eso Nosotros hicimos Capacitaciones En los futuros Profesionales De la escuela Agrícola De la región De Valparaíso En distintos subterritorios Y en la misma Escuela Agrícola También implementamos Parcelas demostrativas Donde los niños Puedan poner en práctica Los conocimientos Que nosotros estamos Haciendo en estas Capacitaciones Instalamos sistemas De riego Más moderno Más preciso Bien diseñado En cada una De las escuelas En distintos aspectos Que engloban Un poco las necesidades De los productores Del subterritorio En el que pertenece La escuela agrícola Y en este momento Nos encontramos Haciendo las reuniones De organización De las capacitaciones A los productores Que es en diseño De sistemas de riego Mantención Operación Y programación De sistemas de riego Con este programa Se espera llegar A un universo De 330 personas Contemplando 150 agricultores De estas 5 provincias Y a 180 alumnos De establecimientos De educación agrícola El trabajo Con el equipo De INEA Ha sido bastante bueno Desde lo comunicativo Desde lo planificado Desde lo organizado ¿Cierto? Seguir con este proyecto A nosotros Nos vincula mucho más Con la sociedad Con la comunidad Va a durar Yo creo que en el tiempo Y eso Va a ir potenciando Mucho más El aprendizaje Y la calidad Digamos De enseñanza Que les vamos a entregar A nuestros estudiantes Hicimos una programación Del proyecto Enfocado En actividades De riego Para cumplir Las necesidades Que tiene Cada agricultor Las cuales fueron definidas A través de una encuesta Realizada Con la anterioría Me pareció buena Encuentro que Son personas Que saben Que están entregándonos Información Que están pendientes De las necesidades Que tiene cada agricultor Y yo creo que en el fondo Lo que ellos evaluaron A través de las actividades Son como Realmente Las necesidades De cada uno O sea Que rico Que lo estén haciendo Y que rico Que nos pregunten A nosotros Que vengan al terreno A buscar esa información Porque de repente Lo hacen Desde una oficina Donde no tienen idea Cómo tenemos Cómo tenemos que jugarla Nosotros Para poder tener el agua Para poder tener los recursos Que sepan cómo vivimos Cómo podemos regar Cómo podemos llevar La agricultura adelante Cómo podemos salir Y cómo podemos permanecer En el tiempo Que vean que Que vean que ahora Ya nos cuesta regar Que organizen algo En que el agua Sea para todo Como un bien común Para todo Como ustedes bien saben Nosotros en la comuna De Petorca Y específicamente Nuestra comuna Tenemos 15, 16 años De sequía Prolongada Preveemos que el futuro Va a ser cada vez mayor Por lo mismo Es súper atingente En lo que se está trabajando En el colegio En cuanto a maximizar El recurso hídrico A través de la tecnología Así que algo que Después de 16 años De sequía Después de una Gran, gran pena Que ha sufrido De nuestra comuna Este es un gran aporte Porque la poca aguita Que tenemos Vamos a poder utilizarla De la mejor forma Y con la mayor Tecnología posible En el futuro La idea Es potenciar Este tipo de proyectos Creemos que va En la dirección correcta De hacer un aumento De la eficiencia Del uso del agua Con los mismos productores Y con los futuros Profesionales del agro A través de estas Capacitaciones Que nosotros estamos haciendo Ojalá en el futuro Se pueda potenciar Mucho más Y se puedan prolongar Esta oportunidad De transferir Conocimiento A los actores Relevantes De la agricultura Nacional 47 minutos De las 16 En todo el país Y vamos Quizás a volver A nuestro país Pero también Con noticias Alrededor del mundo Estrictamente Sobre ciencia Y tecnología Con Damián En este instante A partir de una demanda De los productores De emisiones El Instituto De Patología Vegetal Está investigando Una nueva virosis Que está afectando A las hojas De yerba mate El tema De la virosis De la yerba mate Empieza Como una demanda Una consulta De productores De yerbales En misiones Al experimental De Cerro Azul Lo que se veía A campo Era Apenas Unas plantas De yerba mate Con algunos síntomas En la hoja Que eran como Clorosis Mosaicos Amarillos Y el tema De que haya virus En la yerba mate Donde se consume La hoja No implica Que un virus vegetal Nos va a afectar A nosotros Seres humanos Ese no es el problema El problema Es que Teniendo una superficie Clorótica Amarilla No se puede hacer Fotosíntesis Entonces De alguna manera A lo largo de los años Puede incidir En el tamaño De la producción En el tamaño De la planta Por ende De la producción Actualmente Estamos tratando De estudiar Cómo se transmite Naturalmente Esta virosis Y estamos trabajando Sobre dos hipótesis Una Es que El rulo De la yerba mate Que es una plaga Importante Y específica Del cultivo Sea el insecto Transmisor Esto se debe A que nosotros Hemos podido Identificar A estos patógenos Dentro del insecto Pero en misiones Se están llevando a cabo Estudios O ensayos Para poder verificar Si realmente Este insecto Además de ser el portador Es capaz de transmitir Algunos de estos patógenos En paralelo Trabajamos con otra hipótesis Primero tengo que comentar Que estos virus Que se identificaron Son difíciles O casi imposibles De transmitir mecánicamente Pero hay estudios Que demuestran Que puede haber Algún efecto sinérgico Entre estos patógenos Si ese fuese el caso Alguno de estos virus Puede adquirir La capacidad De ser transmitido Mecánicamente Cuando hay una infección Mixta En el cultivo Los científicos Afirman Que es cada vez Más frecuente Que los tiburones Naden cerca De la costa Por consiguiente Naden cerca De los humanos La buena noticia Es que al parecer No estaríamos en su menú Imágenes Que podrían inquietar A muchos Un enorme tiburón Martillo Nada debajo De un bañista En una playa De Miami Beach Los científicos Han descubierto Que este tipo De situaciones Se da con más frecuencia De lo que se cree Pese al ruido Y la contaminación A los escualos Parece no importarles Pasar un rato Cerca de zonas Muy pobladas Estudios Sobre los grandes Depredadores Terrestres Han demostrado Que los lobos Osos Y los grandes Carnívoros Tienden a evitar Las grandes ciudades Y eso no es Lo que encontramos Con los tiburones De hecho Pasan mucho tiempo Cerca de lo que Llamamos Zonas urbanas Muy cerca De metrópolis Como Miami En un estudio Realizado en Florida Se marcaron A tres especies Diferentes De tiburones Con transmisores Que emiten Ondas Ultrasónicas Después Los investigadores Colocaron bajo el agua Estaciones de escucha Para monitorear Sus movimientos Durante varios años Los datos Confirmaron Los anteriores Hallazgos El ser humano No forma parte Del menú De los tiburones Estos tiburones Se paseaban Por la costa En zonas Donde hay gente Que se baña En el mar Y aunque eso Pueda ponernos Un poco nerviosos Demuestra que Los tiburones No quieren atacar A la gente Y que en realidad Toleran a las personas Y tienden A evitarlas Los científicos Dicen que aún No está claro Por qué los tiburones No han evitado Las ciudades Dados los altos niveles De ruido, luz Y contaminación Del aire Que generan Una teoría Es que estos depredadores Se han acostumbrado A los centros urbanos Otra es que Se sienten atraídos Por los peces muertos Y los restos Que la gente Arroja al mar Para pescar De cualquier forma Los tiburones Están menos interesados En nosotros De lo que creíamos Nos vamos a ir ahora Hasta el continente africano Para conocer Cuáles son Las medidas Que está implementando El gobierno De Argelia Para tratar De convertirse En una nueva potencia Tecnológica En el continente La empresa Yaseer Es pionera En el sector Del vehículo De alquiler En Argelia Donde fue fundada En 2017 Por dos amigos De la infancia En la actualidad Presume de contar Con 6 millones De usuarios En el país Y más de 40.000 Conductores asociados El grupo Que logró 30 millones De dólares De inversión El año pasado Ofrece sus servicios En todo el Magreb África Occidental Europa Y Canadá Así emplea A más de 650 Personas en todo el mundo Muchas de ellas En Argel Fue el primero En lanzar un servicio De vehículo De alquiler En Argelia Se ha creado Un mercado Del sector En el país Y se han generado Muchos puestos De trabajo Puede ver Que aquí Solamente Hay gente joven Yashir Yashir Es una especie De árbol Que esconde Un bosque De jóvenes Empresas Tecnológicas Argelinas El número De empresas Emergentes Reconocidas Se ha duplicado Este año Todas conocen Algeria Venture Un acelerador Público Que ayuda A los titulares De proyectos A prosperar Conseguir fondos Y exportar Sus soluciones Realizamos Una innovación Abierta Damos los medios Para acceder A los mercados A empresas Que a menudo Veían como Espacios Cerrados Les damos medios Para que accedan A esas empresas Con soluciones Para que llamen A su puerta Resuelvan sus problemas Consigan órdenes De pedido Para que consigan Mercados Algeria Venture Es el lugar En el que Se reconocen Oficialmente Las empresas Emergentes Y donde Los actores Tecnológicos Pueden reunirse Para generar Sinergias El crecimiento De Bain Es coherente Con la expansión Del sector Tecno-financiero En Argelia La empresa Ofrece soluciones A los principales Grupos Bancarios Nacionales E internacionales Bain Es una empresa Que necesita Empresas emergentes Para completar Su oferta Hasta ahora No tenía acceso A estas personas No sabía Que existían Quizás existieran Pero estaban ocultas Ahora están ahí El ecosistema Está ahí Y los canales De comunicación Son cada vez mejores Y esto es También gracias A las conferencias Organizadas En todo el país La joven Aisha Shabna Adquirió protagonismo En una de ellas La joven Apuesta Por la economía Circular Así A partir De las pieles Recuperadas En los mataderos Pretende Producir Gelatina Animal Halal Para los sectores Alimentario Farmacéutico Y cosmético Contamos con la oportunidad De tener acceso Al acelerador En Algeria Venture Estamos aquí Para recibir formación En desarrollo De competencias sociales Para convencer A los socios Para lograr visibilidad Realmente nos ayuda A ser mejores empresarios Para potenciar Una economía Que ha dependido Durante mucho tiempo De los hidrocarburos Argelia ha creado Un ministerio De empresas emergentes El primero de la región Está dirigido Por Yasin El Mahdi Walid Uno de los jóvenes Africanos Más influyentes Del año Según la revista Forbes Cuatro minutos Para las cinco Y no nos vamos a ir Sin antes pasar Por revistachakra.com.ar Y hay actualizaciones Sobre los transportes De cargas Porque aumentaron 71% En lo que va Del año Es decir Superados Los ocho meses De este 2022 Los índices De costos De transporte Elaborados Por FADEAC La Federación Argentina De entidades Empresarias Del autotransporte De cargas Que recordá Que esta misma Entidad Es la que se encargó De difundir Fiacientemente Toda la situación Del gasoil Cuando hubo Una cruda Faltante En nuestro país Y lo que justamente Esto estudia Y nos permite Conocer Es el aumento Del último mes En agosto Que fue De 6,58% Vas a encontrar Todo el informe Todo el detalle Todo el recorrido De lo que pasó En el mismo periodo Pero en otro año Tanto 2021 Como 2020 En revistachakra.com.ar En estos momentos La temperatura En Buenos Aires Es de 24 grados Hay mucha gente Aprovechando La plaza Si va directamente O si pasa Espontáneamente Ya que Tomar Vitamina D Es algo que nos falta Casi toda la población Y estos días Son un buen momento No hay Probabilidades de lluvia Si bien teníamos Proyección Para el viernes Fijate Pero sin ir al viernes Todavía Mañana Parcialmente nublado 14 la mínima 25 la máxima El viernes Despejadísimo 9 la mínima 18 la máxima Acá mismo En este momento De la semana El último día hábil Es cuando se proyectaban Lluvias Pero la posibilidad Se disipó Y el sábado Gran día Para aprovecharlo Con un sol espléndido 5 la mínima 21 la máxima Llegamos al final De este primer Noticiero En lo que corresponde Al primer miércoles De septiembre El noveno mes De este año Que repasamos con vos El calendario Siempre Porque nos hace Tomar conciencia También De cómo muchas cosas Comienzan a analizarse Tanto económica Políticamente Y socialmente A estas alturas Recordá Que septiembre No solo es El mes de la primavera Desde Chacra De televisión También es el mes De la educación El día Del maestro La maestra El día del profesor Y de la profesora Y por eso Nuestros contenidos Tienen mucho que ver Con las capacitaciones Que te vamos A compartir Como lo hicimos Recién Un poco con Inia Chile Y tenemos Mucho más Claro Por delante En este mes Que recién Comienza Te invito A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Chacra TV Si querés Revivir Algunos de nuestros Programas Que por supuesto La programación Completa Está disponible En nuestras redes sociales Arroba Revista Chacra Y arroba Agritotal Para que nos sigas Y te subes En el minuto a minuto Con nosotros A las 19 Nos volvemos A ver En vivo Y en directo Y en directo 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 199 millones de pesos